Más de 1.800 microempresarios ha reunido la gira Núcleo Emprendedor a nivel nacional. La iniciativa que llega a la región invitó a los micro y pequeños empresarios a fortalecer sus empresas, resolviendo dudas y enfocándose en los negocios. Principalmente tiene que ver con un tema que es el endeudamiento, que lógicamente el sector durante el último tiempo se ha visto apremiado, se ha incrementado el tema del endeudamiento por parte de la empresa Mipime. También tiene que ver con aspectos de liderazgo, de cómo uno como empresario puede manejar mejor su equipo de trabajo, su negocio, la gestión empresarial para hacer su empresa cada vez más productiva. Y también hoy ya tenemos presentes contenidos que tienen que ver con aspectos de seguridad, la prevención de accidentes. A los pymes muchas veces no lo consideran de una manera importante, pero los equipos de las microempresas son equipos chiquititos, basta que se enferme uno o dos y la empresa empieza a tambeler un poco, por lo tanto hay que tener ese tema muy presente. Y también tenemos temáticas relacionadas a cómo hacer este cambio, que es muy importante subir un peldaño o dos peldaños entre ser un emprendedor y ser un empresario. Para nosotros los pequeños empresarios es súper bueno porque estamos aprendiendo algo nuevo. Generalmente un empresario pequeño, cuando tiene problemas de endeudamiento, ¿qué hace? Cierra su empresa. Porque a veces no sabe cómo salir adelante, cómo salir a flote, ¿cierto? Nos ahogamos. En cambio acá estamos viendo que hay posibilidades nuevas en donde te dan herramientas para que tú puedas organizarte, planificarte y volver o a empezar otra empresa de cero, sin tener esas deudas, o reorganizarte para seguir con tu empresa. Salir de DICOM, porque muchas veces uno no lo sabe. Nosotros somos ansiosos y no sabemos cómo lograr el objetivo de permanencia. Y con esto nos están dando buenas soluciones y buenas ideas que antes yo por lo menos no tenía idea. Ahora sé, en caso de que tenga algún problema económico, cómo solucionarlo. Y eso es súper bueno para nosotros que somos pequeñitos y que nos cuesta de repente el financiamiento. Durante el transcurso de la actividad, los asistentes pudieron visitar mesas informativas para conocer los programas, capacitaciones e iniciativas de diversas entidades enfocadas al fomento del sector PyME.